Música Amigos y en esta entrega vamos a conocer este pedacito de historia acá en la ciudad de Cali, la iglesia de la Merced. A continuación descubriremos por qué este lugar es importante para los caleños. Sin duda alguna que uno de los lugares más emblemáticos de Cali es la iglesia de la Merced, ya que estuvo presente desde el inicio de la ciudad cuando Sebastián de Belalcázar funda este territorio el 25 de julio de 1536 y la misa inaugural fue precisamente en este lugar donde los eclesiásticos de la época construyeron un lugar para la fe. En donde se estableció el convento y la iglesia de la Merced es donde se celebró la misa de la fundación de Cali. Y aquí se establece el convento de los frailes mercedarios que venían acompañando como capellanes a los conquistadores. En este caso Sebastián de Belalcázar que era amigo personal de los frailes y donde iba fundando ciudad de Sebastián de Belalcázar se iban estableciendo conventos de la Merced como ocurrió en Quito, en Popayán y aquí mismo en Cali. Actualmente la iglesia está compuesta por la nave principal y las capillas auxiliares de la Virgen de los Remedios y el Cristo de Letrán. Tiene un diseño sencillo pero encierra mucha historia por lo que está protegido como centro histórico y declarado Monumento Nacional en 1975. Cuando se construyó la iglesia se hizo en forma de cruz con la capilla principal dedicada a la Virgen de la Merced y dos capillas laterales. Una capilla que se llama la de San Juan de Letrán en donde hoy en día está la Virgen de la Consolación y otra capilla igual a esa al otro lado. Total que en la Merced hay dos sagrarios que es una cosa poco usual porque generalmente en los templos católicos hay un solo sagrario pero la Merced tiene dos sagrarios. El Museo Arqueológico de la Merced es otro de los atractivos que este complejo posee. En él se encuentran diversas artesanías precolombinas provenientes de diversos lugares del suroccidente colombiano. En este museo particularmente se exhibe cerámica prehispánica del suroccidente colombiano. Tenemos cerámica Tumaco, Nariño, Calima, Tierra Adentro, San Agustín, Corinto Cauca, entre otras. Este museo cuenta con seis salas de exhibición en las cuales cinco son permanentes y una temporal. En ellas se encuentran objetos de cerámicas prehispánicas y una exposición fotográfica de paisajes verticales. De igual forma se realizan otras actividades en el aula abierta ubicada a un lado de su hermoso jardín. Otras actividades que tenemos, organizamos conferencias académicas, tenemos talleres de arcilla que pronto van a ser talleres de cerámica, vamos a hacer quemas aquí con un horno que vamos a instalar. Y tenemos todos los meses una programación cultural con talleres de distinto tipo, de diverso tipo. Hemos tenido aquí talleres de ilustración, de sketch, de tejido de manillas. La iglesia, el museo religioso y el museo arqueológico se han convertido con el pasar de los años en sentido de pertenencia de los caleños, pero además atrapan miles de visitantes que llegan durante todo el año a la sucursal del cielo. Me gustó mucho, muy interesante. Es una información muy relevante, igualmente como para darnos ese sentido patriótico nuevamente, y pasar un buen rato, además en familia o en amigos, me parece muy chévere venir acá. Me parece que está muy bien conservada, aparte de que eso demuestra el buen trabajo que hicieron hace tantos años, pues mira, todavía se sigue conservando. Estructuras muy ancestrales, muy bonitas, muy bien conservadas, todo muy bien mantenido, un museo espectacular, invitándolos a todos, colombianos, turistas, todos los que quieran venir, porque el museo está muy, muy bien sostenido y la gente muy formal. Con el fin de tener un parador de bus diferente orientado al urbanismo, la administración del exalcalde Juan Pablo Gallo construyó un paradero ameno para los ciudadanos, hicieron de ellos que la espera mientras pasa la buseta fuera agradable. El proyecto del Victoria se quiso hacer todo un mejoramiento, renovación de lo que es el espacio público y del equipamiento colectivo que se tiene allí. De hecho, pues ya la ciudad puede mirar allí que se hicieron una modificación de lo que fueron las fuentes, se instaló un árbol solar que hace parte del equipamiento para que la gente pueda conectar allí sus equipos electrónicos, celulares, y se hizo toda una modificación de ese espacio urbano, mejorando sustancialmente ese sitio. Complementario a él, se instala entonces un paradero de buses que se quiso hacer un paradero de buses de manera particular que permitiera cumplir la función de paradero para las personas, adicionalmente que tuviera un diseño especial que fortaleciera, digámoslo así, lo que es el entorno urbano, el equipamiento colectivo que genera como elementos de apropiación o de referenciación urbana, arquitectónica en la ciudad. Digamos que nuestro paradero tipo columpio se ha vuelto ya un referente de espacio público donde las personas puedan, uno, descansar y se generan estas sillas como un columpio, con un cierto vaivén que le permite a los ciudadanos, pues, digamos, tener un sitio de mayor calidad. Para los ciudadanos fue una inversión maravillosa, pues mientras que esperen la buseta, se pueden columpiar. Espectaculares, me gustan mucho porque son muy cómodas, una muy buena inversión. La ciudadanía las cuide y que la implementen en más partes de la ciudad. Muy buena idea, muy buena. Me parece muy bueno porque la gente, pues, se espera el bus y descansa y se mece. A ellos les gustaría que estas obras se realizaran en otros lugares de Pereira. Claro que sí. Me gustaría que hubiera en la Plaza Bolívar. Me gustaría que hubieran allá también. Sí, claro. Muy buena idea esto para uno sentarse y uno descansar aquí, vea. Me tiene cansado, menos nada. Aquí descolumpiamos, vea, todo el día, vea. Claro, bueno, no, yo, no, pero si yo aquí, sí. Muy buena, si está. Creo que sí. Sí, para la comodidad de la gente. Usted ve los ancianitos que están, están cómodos, se están meciendo, se están esperando el bus cómodamente. Por ahora, desde la Administración Municipal no tienen contemplado construir este paradero en otros lugares, pues el lugar donde está actualmente contaba con todas las características para hacerlo. Por ahora, mientras que los pereiranos esperan el bus al frente del Centro Comercial Ciudad Victoria, se podrán divertir. Panorama Nacional, con la información que usted quiere ver. Hola, ¿qué tal amigos de Zona Rosa? El día de hoy nos encontramos aquí con un artista urbano de la Perla del Pacífico. Él es Melvin. Estamos mirando hoy en día que se ha hecho un video súper viral y este video se trata de Cypher Tumaco. Cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, o sea, la realización de esta canción fue de parte del hermano Creyente, un rapero cristiano de aquí de Tumaco. Él tuvo la iniciativa de juntar a todos los artistas y nada, pues resultó de yo éxito ya que aquí en Tumaco hacía falta como que el rap. Ya, y nada, pues resultó la unión de esos artistas. Bueno, el rap es un género que ayuda a las personas a buscar su identidad porque muestran unos mensajes bastante, digamos, que buenos. Y cuéntanos, ¿cuál es el mensaje que tú quieres transmitir dentro de esta canción? Bueno, el mensaje que les queremos transmitir a todos los que escuchan la canción es que en sí el rap no ha muerto y, o sea, no ha muerto aquí en Tumaco. Y a que darle, no sé, tal vez una proyección a nuestros jóvenes, a los que están oyendo, ya que hay muchas canciones con letras sucias y todo eso. Entonces quisimos darle algo más de conocimiento a los jóvenes. Cuando tú dices letras sucias, te refieres a letras explícitas, hay letras que tienen un contenido bastante oxeno, pero bueno, los niños hoy en día la están replicando. Entonces ahorita con el rap la idea es de que los chicos tengan otro concepto musical. ¿Qué tal si nos cantas un pedacito de la canción que te toca a ti? Todos quieren ser artistas, esto es lo que se supone, porque artista es una moda que todo el mundo se pone. Si se trata de avanzar, tal vez de concientizar. No se trata solamente de poner gente a bailar. Menores de 12 años con la mente ya dañada y música con buen mensaje ya no quieren escuchar. Prefieren que yo le hable violadera y de fumar y que en la esquina hay un sicario listo ya pa' disparar. Y hablo menorcita, cree que te ves bonita. Subiendo fotos en cuero, eso no es de señorita. Ganas mucho like porque a los hombres les excita. Y aunque tú no seas así, pa' ellos tú eres una diablita. Estoy tratando de llevar conciencia en mi escritura. Si no actúas como piensas, terminarás como actúas. Soy que cuando tiro un verso, en mente se van en derrame. Que mis rimas dan la nota sin necesidad de drogarme. El hijo de Yera, míralo aquí, ¿quién lo diría? Los marcianos me mandan las rimas por telepatía. El amigo que me dijo que no me traicionaría. Y apenas di la espalda, se cuadró la novia mía. La novia que me dijo que nunca me mentiría. Que iba a estar conmigo y que por siempre me amarían. Las personas que te quieren solo por lo que tú tienes. Que te alaban y te halagan solo cuando les conviene. ¡CNC Noticias presentó Panorama Nacional con la producción de Cores Comunicaciones Caridad con Proyección. ¡Gracias!